Uy, fumadores familia, cadáver Rick, NBL Fuck the shit, jódete bisputos polis, rifo por mi, muestro mi ki al 10% Solo es un fragmento de mi demencia, perdido en la mierda, ojalá me muriera Ya no quiero guerra, pero no hay paz, miles de voces me empiezan a hablar Quiero cambiar, pero la verdad aún no sé cómo No soy el mismo, ya quedé loco y estoy bien morro Visite focos de experiencia, desde los tres ando en esta mierda No llevo mucho, pero como quiera me lo he rifado Miles de historias ya te he contado, de nuevo temblando por la loquera Ya estoy muy harto y hasta me asquea, soy mi problema y mi conflicto Mucho le he dicho y hasta pedico que llegue a mi muerte Mi futuro es el presente, el legado por siempre Y para el oriente siempre está caliente ¿Por qué no vienes acá para mi barrio? Hasta tengo miedo, se puso pesado Vengo de encargo, vato, te encargo, no pidan para veces, sale caro Me trago mi caldo y soy un bastardo literalmente Que es lo que quiero, que muera mi jefe por abandonarnos Ni lo conozco y quiero matarlo Chale que raro, yo soy el raro y el puto loco Si me lamento tengo trastornos emocionales Puso londeos destinos iguales y aunque me duela Tengo que afletarme de mi nada saben aunque sepan todo Sonos se hacen, parecen joto No me voy con todo si no pierdo todo No voy con todo si no pierdo todo Me dejo ir en el beat Con mi team, grabo un hit, fumo weed Me busca hasta tu bitch Me la llevo por ahí Y tú ni cuenta de que estuvo aquí Me digo a la mierda que hablan de mí Yo solo pienso en hacer money Para vivir feliz y compartir con los homies Y darle a mami la que cuido siempre de mí Fuck the police No se les hizo encontrarme el chichiflí Ahí nos vemos, me largo a prados de oriente Con los cadáveres andantes Con los cadáveres cantantes Soñando y luchando Por no ser los mismos de antes Por no ser los mismos de antes Nunca ha habido nada pero luego de la nada Me tocó con camaradas que sacan de la morada Les damos posadas, dos revires por fumada Voy directo al grano, no se la hago tan cansada Ya sin mamadas y yo también me empulgo Yo quiero tu culo y quiero recorrer el mundo Como recorro el barril donde me junto Nada me detiene ni un punto Porque ese punto se va con ceniza La dura no dura y es dura la eriza La eriza me eriza, los vellos del body Voy a hacer caro todo mi producto Como Sony, directo de San Johnny Caso cerrado, amo drogado Y la rola ha terminado, corrido del house Tío, porco, judío, cam Fumando le voy a explicar Como el trap, el rap En este barrio cada vez clam Empezamos con tema Me duele el sistema de la cabeza Llegamos al barrio, la mesa dispuesta La cosa, la moto, la pedra y cerveza Así no más, cero tristeza Nadie se duerma, que siga la fiesta Nada de siesta, ya no me mientas Esto comienza Tenemos paciencia Vivimos en una vida decencia Vives o mueres O no somos buenos O a lo mejor peores Ya mataré Ya lo pensé Pero después Esto es estrés de cadáver ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!